Yo solamente quiero bailar. El único baile que no llegué a ver todo creo que fue justamente el de Yasuri, pero ella va a estar con nosotros acá, así que vamos a rememorar el baile y hablar con ella. Bueno, ¿de la truña les parece? Recibimos a nuestros participantes. Yo no sé si puedo contar lo que esté viendo del otro lado. ¿A quién le se ve? Ah, es tu hija. ¿A ti? ¿Cómo estás? En la puerta, en la siguiente. Ah, está con su carrito dándole mi vida. Bueno, pase, vos no sos el, vos, adelante, 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 adelante. ¿A qué, Pati? Adelante, no, yo ya visualicé, ya tengo mi candidato, Natu. Bueno, arranco por las damas, ¿cómo andamos, querida? Todo bien. ¿Cuál es tu nombre? Karen. ¿Karen, de dónde venís? De Thompson. Thompson, muy bien. ¿Qué sentíos? Los participantes en su lugar con los bases. ¿A la cena, poco o algo? ¿Qué tequila dice por tu ramena? ¿Cuál es tu nombre? José. ¿Josué o José? ¿Josué? ¿Qué tal, José? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cuál es tu nombre? Todo bien. Ángel Cubilla. Ángel. ¿De dónde venís, Ángel? Yo vengo de Luque. ¿De Luque? Bueno, ¿cuál es tu nombre? Brian Kevin. Brian. ¿Cómo se llama? Brian Kevin. Brian. A ver, ahí está subiendo. Y Dios nos cuenta en tres. Alza las piernas y ya no pueden moverse. Bueno, en realidad una sola. Así que arrancamos en tres, dos, uno. ¡Vamos! Ahí a levantar todos la pierna. Recuerden que no pueden cambiar de posición. El mismo pie tiene que estar arriba durante todo el juego. Nuestra amiga parece una estatua, Patti. Sí, no, por acá parece que está la ganadora, Nato. Ya dije, ya encima se hizo lo peinado bailarina. Entre Thompson y Luque parece que está. Puede ser. Puede ser. Bueno, por acá también el amigo, que es estudiante. Mira la posición de Ángel. Perdón, la de José. Nuestro amigo pintor. Josué, el hombre de pocas palabras. Una verdadera grulla. Sí, sí, sí. Está la posición grulla, en serio. Me gusta. Hasta, chicos. Bueno, no se olviden que si derraman el agua también quedan descalificados. Y atrás está la grulla de Luque, Patti. Sí, esa es la que le pregunté. ¿A qué te dedicaban? A nada, me dijo. Está bien. Muy bien. Y la verdad que no está bien, ¿eh? ¿Por qué? Uno tiene que ingeniarse, buscar. No, pero ahora. Nunca tuviste un año sabático, Carlitos. Nunca dijiste, este año no hago nada. O año sabático. Yo siempre llego a este año y hace algo. Como quedar elegido. ¿Viste? A lo mejor se dijo algo que sucedió. Pero ya tenía algo en mente. Quiere ser fisioterapeuta. Por eso. Por eso. Sí, después de esto a lo mejor se va directo ya al... Bueno, no le desconcentren, por favor, a mis participantes. ¿Quieren? Bueno, cuidado, Josué. Cuidado, cuidado. Sin mover la pierna. Sin cambiar en realidad la posición. Brian, Kevin está de lujo. No, Brian, Kevin me está sorprendiendo. ¿Pasaron ya cuánto? Un minuto 45. Yo ni 10 segundos no le daba a Brian, Kevin. De verdad, primero aposté por vos, pero cuando me hablaste de cerca, dije, no. Este no dura ni 10 segundos. No, perana. Quédate quieto, Brian. No te desconcentres, mi amigo. ¿Recuerdan, compañeros, cuál fue el tiempo récord que llegaron a hacer en este juego de la grulla? La grulla creo que pasamos los 8 por ahí, Pati. ¿Sí? Sí, así me dice. 7.43. Lo mismo, 8. Hasta el momento vamos por los 2 minutos 20. Acá a la amiga no se le mueve un pelo. No, es una estatua. No, ya te digo. Bueno, recordar 500.000 guaraníes en juego. Sí, hoy se pueden ir de acá con 500.000 guaraníes en los bolsillos. En diferentes sitios del mundo y ciudades cosmopolitan, la gente también trabaja de estatua. ¿Eh? No, 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 no. Ayán Kevin no, que me vaya a fallar. Ayán Kevin César. Ya lo fue primero. Sí, por favor. Pensá en todo lo que vas a comprar por 500.000 guaraníes. Ya vayete. Bueno, por qué se fue enocao, eh. Puretes. Acá estamos temblando. Tuvo un mes. Acá estamos temblando. La grulla de luz que se cae, Paty. Aguantame más. Vamos por los 3 minutos 30. Es que le pesa luego más de un lado. ¡Déjale! 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 Ella está parpadeando, por lo menos. Está viva, está viva, está viva. No, porque ni su respiración no se ve. Espera un poco, no se ve su respiración. Y alguien respira y su pecho por lo menos se mueve. ¡Ah, eso sí! No se ve su respiración. No se ve su respiración. ¡A dónde de eso, por favor! Yo respiro y yo respiro así. No se ve su respiración. No se escucha su mirada. Otro. No puedo decir no escucha su respiración si hay música. Ella coge la enrub. Sigan siguiendo. ¡Paty acá, acá! ¡Sobras! 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 ¡Mamá querida! ¡Che! Voy a venir un poco otra vez. ¡Hacia estos lados! Que vaya desconcentrada porque ¡ah! ¡A que Brian Kedding! ¡A que Brian Kedding! ¡A que Brian Kedding! ¡Sobras! ¡Guarda! ¡Nojate! ¡Hobras! ¡Se nos va! ¡Se nos va! ¡Se nos va! ¡No, no le pongan su ritmo! ¡No, no le pongan su agua! Atender lo que confío en vos, Ryanair. Mirá lo que confío en vos. Esto me llega a derramar y yo me electrocuto con mi micrófono. ¿Estás bien? ¿Puedes decirme si estás bien? Sí, estoy bien. Oscar, cuente un chiste, por favor. Así es relajado. Que Oscar cuente un chiste, por favor. Qué relajado. Yo me quedé sin laburo ya, boludo. Cinco minutos, quince segundos, Pati. ¿Cuánto más aguantamos, Bryan, Kevin Bryan? 500.000 para la nieve, papá. ¿Cuántos minutos más aguantamos acá? Yo me quedo hasta la hora que vos me digas. No, no, no. Ahora ya. Bueno, mejor, mejor. No le desconcentramos. Increíble la estatua. Es cierto. Karen. Karen, ¿cierto? 5 minutos 42 segundos. Le doy mi crédito a Karen. Voy a aguantar, hay que tomar. ¡Ah! Perdón, permiso. Este se le perdona porque yo le estaba, le estaba hablando. Estaba rompiendo la ola. Perdón, ya no te molesto, Karen. Primera atención. Ya no te molesto. Te molesto. Ese fue mi culpa. Esa fue mi culpa. Ay, ay, ay. ¿Tengo a perder eso? Casi, casi. Déjale. Ustedes no me hagan caso. En serio. Como lo que Brian Cady me habló, me pidió que Oscar cuente. Eh, eh, eh. Va a crecer grande. Levanta la papa, se dijo. ¿Será que Víctor puede hablar? Está lento. Ángel. Ángel. ¿A qué? Ahora en vos Víctor se está épico. Tiene cara de Víctor. ¡Víctor! Corré, Víctor. ¿Todo bien, Ángel? No, menos. Déjale. Voy a probar de este lado porque dice que se está sosteniendo de este lado. Al perfil. No. Ay, qué. ¿Todo bien? Sí. Tranquilo. ¿Algunos amigos que quieran mandar ahora? Ay, mi hermana. Ay, qué. Si no pueden, no se puede uno equilibrar y hablar al mismo tiempo. Imagínate la emoción que vos causás al lado de los hombres. No, por favor. Mentira. Moven todas las estanterías. Moven todas las estanterías. No solamente al lado de los hombres, las mujeres, todo. Eh. Ahí está. Bueno, seis minutos cincuenta y cinco segundos. Cimarra. Cimarra. Y te olvidé, Víctor. No, 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 Víctor. No, no, Víctor. Ah, que Víctor. No, ¿qué? No, ¿por qué vos me decís Víctor y todos son Víctor? Él es Kevin Bryan y él es Ángel. Nadie se llama Víctor acá. Nadie se llama Víctor. Cimarra. ¡Joseca! ¿Quién bajó su pie? No. A ver el bar, por favor, si me puede decir. ¿Quién bajó su pie? ¡Déjate! 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 Sí, parece que vamos a romper un récord acá. Si era de ocho minutos la puerta de Gruya que más duró, bueno, hoy rompemos ese tiempo, compañeros. Algo se va a romper. No, yo me muero si realmente ganador es Kevin Bryan en esta puerta. Después le voy a contar. Ah, ya. Esto va a quedar para la historia. Está... Va a quedar para la historia. Popular. Popular. Hacen por la figura de cuatro. Bueno, ahí está. Ah. Este le va a joder a cualquiera. ¡Dale! ¡Déjate! 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 ¿Dónde? Bueno, ocho minutos con cinco segundos ya pasaron, así que... Tiempo récord en esta puerta de la Gruya. A ver quién sobrevive de los tres. La tenemos a Karen por un lado, le tenemos a Ángel por el otro. Y ahí está nuestro gallo, Kevin Bryan. ¿Qué te digo? Mira, está concentrado ahora Kevin Bryan, ¿eh? ¡Qué temo! Carlitos, el lunes esta música tú haces. ¡Arriba Las Palmas! ¿Qué pasó el lunes? El enlazado, así un playlist así. Este tiene que ser el target musical. Ya te digo. ¡Que ya no soy el Gavilán! ¿Qué palabra? ¡No! Kevin Bryan, vengan a que te bailen frente. ¡Ven a ser Gavilán! ¡No, no olvídate! ¡Epa! ¡Bueno! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! Bueno, ¿alguna palabra antes de retirarte? Por el brazo. Bueno, gracias querida. ¡Este mano a mano! ¡Mano a mano! Kevin Bryan. Kevin Bryan por un lado y por el otro Ángel en la otra punta. Ahí está. Ángel es más chiquitito. Él es más fácil. ¡Criatura! Eh... Una vez más baja tú que ella... ¡Criatura! ¡Criatura! Y por acá... ¡Exacto! Está aguantando. Está aguantando. ¡Está aguantando! Ya están temblando los dos. ¡Nueve minutos con veinticinco segundos! ¡Tiempo récord de la puerta La Grulla! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién se quedará con los 500.000 guaraníes? ¡Va! ¡Va! Ya no pueden volver a mover ni intentar bajar la pierna. El primero que mueve la pierna queda descalificado. ¿A qué? A ver quién se lleva los 500.000 guaraníes. Está difícil. Me parece... Estamos temblando ya por acá con Ángel. ¡Mervios! Estamos temblando con Ángel. Está empezando a soquear. Ya está. Ya no pasa más bien el... ¡Huernes! ¡Diez minutos! ¡Pasamos los diez minutos! ¡Sí, señora! Mamá querida, veintiocho minutos de las dieciséis en esta tarde de jueves. ¡Uy! No tenés peor, Gaby Lampollero, Lega. ¡Enra ya! ¡Puede ya! Me están datos ya comprobados. Me está diciendo en la producción que en realidad en esta puerta La Grulla fueron... Fue de veintidós minutos. ¡Eh! ¡No fue! ¡Veintidós minutos! ¡Vamos a corroborar un poco! ¡Vamos a corroborar! ¡Vamos a corroborar! ¡Están los récords Guinness! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ya! ¿Pónde más vive la grulla, entonces? ¡Ay, mira! Bueno, acá ya alcanzamos mitad de tiempo, por lo menos. ¡A ver quién se lleva! Esa es mi música, gracias, Lega, ya. Se lleva a los 500.000 guaraníes. Será Brian Kevin, por un lado. Y la boca va a pedir la mola. O será Ángel, por el otro. ¡Déamelo! ¡Eh! ¡No le pica con su pie algo! ¡Oce minutos ya alcanzamos! ¡Mamá querida! ¡Controlen qué compañeros! El primero que baje el pie o que mueva ya queda descalificado. Se llevó mi polla Gaby en la ampollero, la pollita que más quiero. Ahí está. Se llevó mi polla Gaby en la ampollero, mi polla yo me muero. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? Si mi polla yo me muero, Natu, para vos, mi amor. ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias, hombre! ¡Ah! Ese palito de Oscarcito. Ustedes, pero no se quieren ir al baño, nada. Ese palito de Oscarcito. Ese palito de Oscarcito. Se quedaron, pero congeladísimos en el mismo lugar, Natu. Por 500 mil, yo también, Pati, ¿eh? Sí, sí. No, ya te digo. La verdad que sí, ché. ¡Ando Pucabu! Dime a Brian Kevin. A partir de hoy, yo soy fan de Kevin Bryan. Brian Kevin, ¿y tú no era? No sé yo. El orden no altera el orden. Mira, mira. El producto. Y, por supuesto, Ángel está también haciendo lo suyo, ché. ¿En qué estarán pensando, por ejemplo? Ángel, ahí va Ángel. Tengo de derramarse, ya, ya, ya. Yo no me acerco más a preguntarle nada. Imagínate que pierdan por mi culpa. 12 minutos ya con 10 segundos. Mamá querida. Bueno, pero ahora sí me parece que fueron los 22 minutos, tiempo récord de alguna. Ya nomás. Nos estábamos confundiendo con resistencia, Natu. Exactamente. Cuidado el agua de Ángel. Se derrama y queda descalificado también. Sí. 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 Ángel se está derramando un centito. Oye. Ay, ay. Ángel, estos lados vienen para ti. Ay, no, ya sé. No, yo le estaba mirando a Kevin Bryan, pues dije yo, estoy un poco preocupada. No, no, estaba parpadeando más. No nos habla más. No, se quedó ahí. Por las dudas no me acerco. Memoria. ¿Después me culpan a mí o qué? Pues no, deja nomás. Llegando a los 13 minutos. No. Ahí fue bollo. Seguimos. Seguimos, 13 minutos. Es otra puerta, señorito. Me llama la atención que ambos tienen el mismo calzado. En diferentes colores. Ahí está. No sé si tiene algo que ver, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Sí, sí, sí. El pavo de la razón. El mismo bordelo de otros colores. ¿Eh? ¡Ay! Los dos eran del look, ¿eh? No, uno es de Trinidad, Bryan Kevin. Ah, ok. Bueno, está bien. 13 minutos, 25 segundos. Oscar, yo creo que puedo empezar a cocinar. Ya estoy terminando, Pati. Ella está matando otro pollo. Sí, sí, sí. Díganle a Yasuri que pase, no sé, una cosa así. ¿Dónde está mi amor? Estamos acá para rato. 10 minutos más, me dice Ángel. Ya veo. No, no. Y así, me dice. Pablo es poderoso. Bryan, me dijo, yo me quedo hasta que termine. Bryan. ¡Oh, oh! Este famoso que se va. No le desconcentres, Pati. No puede ser de 6 ahí. ¡En serio! Me puedo parar acá, ¿verdad? No hay problema. ¿Por qué le voy a desconcentrar acá? ¡Al líder de allí! Este es el que le invita a tu casa a comer asado, no se va a ir nunca. Ya le invita... Le serviste la merienda, quiere tomar un café, y después parece que se calienta, no arrabece tu asado, vamos a comerte. Dice más o menos 7 de la tarde. El asado de tu casa es lo que no conocemos nosotros. Vos no estás... Vos estás prohibido pronunciar la palabra asado hasta que nos caiga uno, ¿verdad? No sea mentirosa, Clara Franco. ¿Quién es Clara Franco? Ah, perdón. Vamos a llegar, por favor. Sí, le mando decir. Menos mal que viene churro hoy. Llegando ya a los 14 con 30. Espera, espera, estamos hablando... Mira, la pierna de Kevin Bryan ya bajó, ¿eh? Está por irse. No puedo decirle que bajó, así que... Si me confirma producción... ¿A qué? Para mí... Porque los dos están temblando. Los dos está... Uno está a punto de derramarse... Los dos están temblando. Los dos bajaron, así que una manifestación para cada uno. ¿Sabes qué? La siguiente. Sí, una más y ya se elimina uno de los dos. No podemos más. Yo creo que de los 15, 30 no pasan. No. Y estamos llegando, ya pasamos... Ahí está, 15 minutos. Dique, Bryan, qué bien. Les doy 15 segundos. Dique, Ángel. Ajá. Yo no me voy a sentarme acá, porque... Ahora es agüita. Agüita. Habíamos dicho que lo importante era que no se caiga el agua. Agüita, agüita, agüita. No, era necesario extender por completo los codos. Dale. A no ser... Oye, nunca me lo hicieron, Paty. Sí, por eso. Estoy un poco preocupada. No puedo arrancar el baile, eh. Sí. 15 minutos, 30. Yo pensé que terminaba esto antes. Bueno... Al minuto 16, extender los brazos. Minuto 16, extienden por completo los brazos. Así que a preparar a ambos participantes. Les quedan ya casi 10 segundos. ¡Ah, estén! ¡Ah! ¡Qué broma! No te hicieron, Leca. No te hicieron. Se derramó, Leca. Ahí está. Se derramó. Se derramó acá el agua, Paty. Se derramó, se derramó. Se derramó, se derramó. Se derramó, se derramó. Se derramó. Se derramó, Ángel. Se derramó. Se derramó, Se derramó. Se derramó, Se derramó. Me medís. Ya se, Ángel. No. ¡Quaya que visite! Seguíno más. Seguíno más, boludo. Termino. ¡Ah! Terminó! Así no va a sobrar, este. Saquen Leca de acá por favor. Hugo, Hugo. Déjame. La esquina, la esquina te esperando. ¡Ay, por dios santo! ¿Te gusta el año 500? ¿Ella gusta 500? Tú vení, porque te quieres despedir de vos, dice. No, lleves que tú 500 mil vas a estar toda hora. No, es más, ¿para qué esperar el lunes? ¿Por qué hoy no el asado? ¿Qué pasó? Después de subir el vaso, vos te quedás medio... Se quiere despedir de vos. Kevin Bryan dice que con sus 500 aporta para el asado que nunca hizo Paty. Qué fuerte. Yo, compañeros, el 500 mil va a pasar de dos horas ahí en la esquina. Gracias, mi amigo.